¿Cuántos saben lo que es un cántico nuevo? ¿Cuántos han cantado un cántico nuevo alguna vez? ¿Verdad que sí? ¿Alguna vez usted solo en su casa no se ha puesto a tararear algo? Porque está muy contento Y empieza diciendo algo que usted ni siquiera se imagina que es Nunca lo ha escuchado pero usted empieza a... Esos días que usted se siente como el mejor músico Y se levanta con un swing, con un feeling Pues ¿sabe qué? El cántico nuevo es expresar el gozo que usted tiene No es cantar afinado o perfecto No, 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 porque entonces nos quedamos fuera casi todos Pero eso es para todo el pueblo A ver, intente conmigo así A ver Para que se oigan mal las voces Solo hágalo aquí con los dedos así Si puede Ahí está cantando usted un cántico A ver, conmigo Se oye, se oye Ahora cierre sus ojos y lígale al señor Ta 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 tata Ahí va, ahí va Vamos, no se pare No pare, vamos Oh, se oye al pueblo decir Se oye, se oye al pueblo decir Se oye, se oye el cántico ha llegado al pueblo, al pueblo de Dios Se oye a los redimidos de alegría cantar Se oye, se oye, se oye Se oye al pueblo decir Se oye al pueblo, a los redimidos Se oye al cántico Aleluya 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 Gracias Señor por tu presencia hoy Aleluya